El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Luego de la evaluación y el proceso de selección, el CATI fue aprobado como centro especializado de recuperación de puntos. Como ustedes conocen, hay muchos conductores, profesionales particularmente, que ya perdieron todos sus puntos. Y eso les ha obligado a que no puedan trabajar. El esfuerzo del CATI ha dado resultados. Inicialmente no fuimos calificados en la primera etapa porque, por un error involuntario de técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Imbabura, no se describió con claridad la infraestructura tecnológica que tiene el CATI, que obviamente cumple a cabalidad. Eso hizo que vayamos a una segunda etapa. En la segunda etapa fuimos calificados 59 escuelas, tanto de sindicatos de choferes profesionales como también escuelas no profesionales. Hemos firmado un convenio a través del señor presidente, el ingeniero Marcelo Calderón, que es el representante legal, con el ingeniero Mauricio Peña, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Este convenio tiene una vigencia de un año y luego se procederá a la renovación, una vez demostrada la capacidad y el cumplimiento de todas las obligaciones que este convenio igualmente conlleva. El magíster Víctor Garzón será el encargado, en cambio de darles a conocer a ustedes sobre varios aspectos. Y el mayor Fabián Troya, que es el asesor técnico, hablará sobre el desarrollo mismo de la malla curricular, informándoles a ustedes que nosotros ya hemos iniciado ya las inscripciones para los choferes que han perdido todos sus puntos. Esta capacitación está compuesta de 30 horas, 16 horas de educación vial, 10 horas de estudio de casos prácticos, 2 horas de primeros auxilios y 2 horas de psicología, durante 15 días laborables de lunes a viernes y 2 horas de clase. Pero de igual manera, el CATI, la Escuela de Conducción, ha querido y quiere brindar a los conductores varios horarios. Entre ellos tenemos 3 horarios de lunes a viernes, desde las 12 horas a 14 horas un primer horario, un segundo horario de las 3 de la tarde a 5 de la tarde y un último horario de lunes a viernes desde las 20 horas, 8 de la noche a 10 de la noche. Pero de igual manera tenemos los fines de semana.